Hola, me llamo Adrián y bienvenidos a un otro video de Flash Cultura. Hoy vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española, un tiempo de conspiración, miedo y revolución. ¿Para qué estás esperando? ¡Vámonos! La Guerra Civil Española se empezó en 1936 y terminó en 1939. Los generales Franco y Senorlo dirigieron las fuerzas de la derecha. Se conocían como los nacionalistas. Hazaña dirigió las fuerzas de la izquierda y se conocían como los republicanos. Porque esta guerra comenzó como una revolución, había mucha conspiración entre los nacionalistas. San Julio comenzó como un líder de los nacionalistas, pero fue sucedido por Franco solo tres días después de la guerra comenzó. A las conservadoras les molesta la liberación de todos los presos políticos de la izquierda cuando el gobierno del Frente Popular llegó al poder. San Julio, Mola, Emilio, Franco y otros oficiales comenzaron a conspirar para derrocar al gobierno del Frente Popular. Esto resultó en el estallido de la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1936. Es obvio que las nacionalistas tuvieron ideas políticas en contra de los republicanos. La inspiración de la revolución fue autoritario y antizaparista. Las nacionalistas apoyó la idea que fue necesario que el Estado intervenir en la economía. Para los republicanos dijo que eso no puede funcionar. La iglesia tuvo mucha influencia en la vida española, pero las nacionalistas creyeron que el Estado necesitaba más influencia que la iglesia. A los nacionalistas no les gustaba que España estuviera separada en varias regiones porque quisieron que el país existiera unificado. Por supuesto, otros países ayudaron a los dos lados de la guerra. Las nacionalistas recibieron ayuda de Italia, Alemania y Portugal. Los países de Francia, la Unión Soviética, México y los voluntarios extranjeros ayudaron a los republicanos. Los nacionalistas tienen una ventaja porque sus voluntarios eran profesionales. Los republicanos dependían de los voluntarios que tenían un mínimo de formación militar. En 1939, los republicanos no sabían que necesitan hacer y Rusia sacó su ayuda. En el mismo año, los nacionalistas ganaron y Barcelona se cayó. Valencia y Madrid se rendieron en marzo y los republicanos se rendieron en el primero de abril. Una revisión rápida de lo que hablamos. La guerra fue entre las nacionalistas y los republicanos. Se acudió debido a las diferencias en las ideas políticas entre los dos lados. La ayuda de otros países fue muy importante. Y al final, las nacionalistas ganaron. Gracias por venir en nuestra aventura de Flash Cultura. Espero que disfrutabas aprender sobre la guerra civil española. Nos vemos la próxima aventura en Flash Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!